Luego de avalar el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa del Procesado, un juez condenó a 37 años y 4 meses de prisión a Víctor Alfonso Vega Serna por ser el responsable de secuestrar a un núcleo familiar y atentar contra la vida de un menor de 17 años de edad. Los hechos ocurrieron en julio del 2020 en zona rural del municipio de Caldas, Antioquia, cuando varios hombres llegaron a la vivienda de las víctimas, las intimidaron con armas de fuego y se apoderaron de joyas y dinero en efectivo avaluados en más de 40 millones de pesos. Los delincuentes se llevaron en contra de su voluntad al menor y exigieron una alta suma de dinero por su liberación. Además, atentaron contra su vida, pero finalmente la víctima logró escapar. Vega Serna aceptó su responsabilidad y fue sentenciado por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado. La Fiscalía continúa hablando con resultados en las calles y en los territorios.